Hijo de Vicente Fernández desmintió hospitalización de su padre. Este jueves 23 de marzo trascendió en distintos medios de comunicación mexicano que el cantante Vicente Fernández fue hospitalizado de emergencia por presentar problemas con su presión sanguínea mientras daba un paseo por su rancho. Según aseguraron varios diarios del país azteca, el emblemático charro fue ingresado en un centro hospitalario donde le brindaron los primeros auxilios y le estabilizaron la presión sanguínea. No obstante, su hijo Vicente Junior aseguró que eran solo rumores, pues su padre se encontraba en perfecto estado de salud. Mi padre está en el rancho, no se crean cosas que dice, él está bien, todo está bien con mi papá. No he hablado con él, apenas lo veré en la tarde, pero sé que está en el rancho, ya no inventen cosas, comentó el heredero del cantante. Para más información suscríbete a Keimar Mix, tu canal. Gracias. Hijo de Vicente Fernández desmintió hospitalización de su padre. Este jueves 23 de marzo trascendió en distintos medios de comunicación mexicano que el cantante Vicente Fernández fue hospitalizado de emergencia por presentar problemas con su presión sanguínea mientras daba un paseo por su rancho. Según aseguraron varios diarios del país azteca, el emblemático charro fue ingresado en un centro hospitalario donde le brindaron los primeros auxilios y le estabilizaron la presión sanguínea. No obstante, su hijo Vicente Junior aseguró que eran solo rumores, pues su padre se encontraba en perfecto estado de salud. Mi padre está en el rancho, no se crean, cosas que dicen, él está bien, todo está bien con mi papá. No he hablado con él, apenas lo veré en la tarde, pero sé que está en el rancho, ya no inventen cosas, comentó el heredero del cantante. Para más información suscríbete a Keimar Mix, tu canal. Gracias.